Si te sientes desmayado, clame a él y él te responderá Por tu tiempo de esvallar en mi andar, el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están sin sueldo a sufrir Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Me sostiene, me hace fuerte el saber que soy tu hija Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús, yo eres mi refugio, tu paz Si estoy contigo, sobre el mar puedo andar Si estoy contigo, ya no hace frío Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo, no hay motivo La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Si estás conmigo y mi razón No habrá vaciado ni reino Tú y yo soy Cuando siento desmayar en mi andar, el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están sin sueldo a sufrir Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Me sostiene, me hace fuerte el saber que soy tu hija Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús, yo eres mi refugio, tu paz Si estoy contigo, sobre el mar puedo andar Si estoy contigo Si estoy contigo Ya no hace frío Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo Si estoy contigo Ya no hay motivo La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Suena mi mambo Y esto es para tu señor pero no estarán por así No es sin$%$$%! No es sin$%$%$ Es decir no es sin$$! No es sin$% $ demand a la fiscal слушa Ahora va por su amor Como su cara Gracias por ver el video